Ya está ahora en Redman Noticias el presidente del Congreso de la República, doctor Roy Barreras. Es un gusto saludarlo. Bienvenido a Redman Noticias. Saludo especial, Giovanni, a usted y a todos los internautas y televidentes de Redman Noticias en toda Colombia. Presidente, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debe pasar para que esta coalición no se rompa? Para que dentro de las diferencias de opiniones se puedan calmar un poco las aguas. Un llamado a la tranquilidad, a la moderación de todos, a la estabilidad. No pueden estimularse escenarios de confrontación social. Suficientes violencias tiene Colombia. A nadie le sirve aumentar la violencia ni la inseguridad en las calles ni los bloqueos. Lo que hay que preservar es el espíritu de diálogo, la defensa de las instituciones, la tranquilidad en esta hora de una crisis inédita en la que se ha decretado el fin de una coalición de gobierno. Recordando que los gobiernos y particularmente el Congreso tenemos la obligación de gobernar y de legislar para los 50 millones de colombianos, no para los sectores radicales. Y esos sectores deben también comprender que el cambio son las reformas, que la gente lo que necesita son soluciones, el obrero, el desempleado, el campesino, el indígena, las mujeres, los jóvenes necesitan soluciones, no polarizaciones. Las soluciones se construyen en el Congreso como lo hemos hecho. El Congreso del Cambio ha cumplido con el cambio. Nosotros aprobamos el Tratado de Escazú después de cuatro años de congelamiento, la jurisdicción agraria, el Estatuto del Campesino, la reforma tributaria para la equidad, la ley antifracking. Hemos avanzado con todo lo que significa el cambio. Si no hemos avanzado en estas reformas es porque algunos ministros se han demorado en radicarlas y porque no ha habido en algunos casos el espíritu de diálogo necesario para sacar reformas que le sirvan a los 50 millones de colombianos y no solamente a un sector. Doctor Barreras, usted apoyó al presidente Gustavo Petro, pero con las banderas liberales, que son sus banderas. ¿Cómo hacer para que este mensaje democrático suyo lo entienda el presidente? Porque ayer él fue quien rompió la coalición de gobierno, él llamó a los levantamientos campesinos, habló de expropiaciones porque el Congreso ya le había tumbado un artículo del Plan de Desarrollo. El discurso radical viene por el lado del gobierno, del propio presidente. ¿Cómo hacer para que de ese lado se baje un poquitico la espuma? El llamado a la moderación de todos. Recordaba el expresidente Juan Manuel Santos, a quien defendemos en su legado de paz, que la moderación es clave para que los gobiernos tengan éxito. Él le apostó, al presidente Santos, a la tercera vía, que es un escenario de diálogo permanente. Ese diálogo permanente permite las transiciones hacia el cambio. El presidente Petro no ganó para que todo siga igual, el presidente Petro ganó para hacer cambios. Pero esos cambios hay que hacerlos de manera sucesiva, con transición, concertada. No pueden ser fracturas abruptas ni pueden imponerse porque los radicalismos no recogen a la totalidad de los colombianos. Invitar al diálogo y a la moderación de todos, también a la oposición. A nadie le sirve más inseguridad y violencia en las calles. El país necesita estabilidad. Los gobernantes deben transmitir estabilidad y deben simbolizar la unidad nacional y no la división. Y a ese llamado respetuoso y de moderación es al que nosotros hoy levantamos la voz. Moderación, respeto a las instituciones y reformas al interior de las instituciones. El presidente Petro puede seguir contando con nosotros en el cambio al interior de las instituciones como tiene que hacerse. Pero doctor Barreras, con una crisis ministerial como esta, ¿no angustia o preocupa un poco que quienes lleguen a gobernar sean los que le dan la razón al presidente, los suyos, los petristas puros, y ya no se dé una conversación con otros partidos? Bueno, el presidente Petro, como cualquier presidente, tiene fuero presidencial y tiene derecho a hacer los cambios las veces que quiera y con quien quiera. Él decide con quién gobernar. Ojalá ese gabinete represente la unidad nacional, que es el símbolo de un jefe del Estado, gobernar para los 50 millones de colombianos. Doctor Roy Barreras, muchas gracias por atendernos a esta hora en Red Más Noticias con su mensaje muy democrático. Ojalá que se aplaquen un poquitico las aguas. Muchas gracias. Con mucho gusto y tranquilidad en eras de crisis, eso es lo que se merece que los colombianos. Moderación y tranquilidad, el mensaje del presidente del Congreso, Roy Barreras. 12.56, Giovanni. Antes de que vayamos con Cintia Pineda, de lo que nos acaba de decir el presidente del Congreso, aquí hay un dato importante que tiene Michael. ¿Cuántas personas han salido del gobierno Michael desde el 7 de agosto hasta acá, que son ocho meses, ¿no? Sí. Ocho meses. Sí, pues imagínense, son ya 15 funcionarios. Muchos que han salido del gobierno, me permite, se los leo rápido. Muchos hacen el compartido con lo que sucedió en la alcaldía. Más o menos. Pero ahora, no son cualquiera funcionarios, son altos funcionarios. Es más, hoy Angélica Lozano, ya que usted lo dice, estaba recordando en entrevistas radiales que está funcionando tal cual como lo hizo en su alcaldía y en su paso por Bogotá. Ese es el listado y se los voy a leer ahora a continuación. Cultura, Patricia Arisa, Educación, Alejandro Gaviria, Deportes, María Isabel Urrutia, Viceministro de Minas, Giovanni Franco, Vice de Energía, Belisa Ruiz, la Unidad de Gestión del Riesgo y Desastres, Javier Pava, quien hoy se encuentra Velasco, que es un hombre del liberalismo, ahí acompañando al presidente Petro, la Viceministra de Empleo y Pensiones, Florester Salazar, el Viceministro de Asuntos Multilaterales, Laura Gil, quien también hoy está lanzando duras críticas al gobierno del presidente Gustavo Petro, que era la Vicecanciller. El comandante de la policía, el general Henry Zanabria, el viceministro de Educación, Preescolar Básica y Media, Hernando Bayona, el presidente de Copetrol, Felipe Bayón, que esta semana arrancó también las nuevas declaraciones. Como en once, Ricardo Rojo. Que, por cierto, sus declaraciones hicieron que cayeran en la bolsa en Wall Street y en Bogotá. Un pequeño colapso del 10%. Un pequeño colapso del 10%. Y me faltan cuatro. Secretario general del ICBF, José Antonio Parrado, subdirector del ICBF, Juan Carlos Urrutia y subdirector del DAPRE, Margarita Montilla. Y la directora del ICBF. Y la directora del ICBF, Concha Baracaldo, que la sacó el propio presidente por muy bajos resultados. Y por ser la amiga personal de la primera dama de la nación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!